El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. En su plática con los discípulos en el monte de los olivos, el Salvador, después de describir el largo periodo de tribulación por el que habría de pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que ocurrirían el primero de ellos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos capítulo 13 versículo 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse, pues bien el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, como el oscurecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera de nuestra Inglaterra. La profunda oscuridad del día fue seguida una o dos horas antes de la caída de la tarde, por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a agruparse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante, ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel dos mil quinientos años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 versículo 31. Cristo había exhortado discípulos indicándoles que se fijaran en las señales de su venida y que se alegraran cuando vieran las pruebas de que se acercaba. Matinal Maranata. El Señor viene.